Yo casi no la podía creer. Yo tampoco, francamente, se está dejando notar mucho las ganas. ¿De quién hablan que parecen tan divertidas? De Amelita Saldarriaga. Anda intrigadísima con el muchacho que llegó ayer. Y como no lo ha podido conocer, se está haciéndole en contradiza. Insistió tanto hasta que logró invitarlo a su casa. Todos nosotros lo vimos entrar. Pobrecito, no sabe lo que le está. Ay, no. Me imagino todas las miradas que le va a hacer misía a Susana. Ay, no. No solamente las miradas, sino también le averiguar hasta dónde tiene los lunares. Mucho gusto. Susana Marulanda de Saldarriaga. Mucho gusto, señora. Él es mi hijo, Simonsito. Mucho gusto, señor. ¿Qué tal? Disculpe si actuó con cierta torpeza, pero lo que pasa es que hace años fui atacado por un rayo. Y quedé con una lesión muy grave. Bueno, la verdad es que veo muy poco, ¿no? Y como la claridad me molesta, por eso es que uso estos lentes oscuros. Sí, pero ahora se va a mandar a operar. Y va a quedar con los ojos verdes. Así como los suyos. ¿Y es que usted tiene los ojos verdes? ¿Verde esmeralda o verde aceituna? Bueno, de todos modos, ese es el color que a mí me gusta. Ese es, ese es el colorcito que a mí me gusta. Ese es, ¿sí? Ese es. Gracias. Ese es. Yo ni me había dado cuenta que tenía bonito el color de los ojos. Pues ya ve, Dios le da pan al que no tiene dientes. Bueno, Simonsito hubiera dado cualquier cosa por tener unos ojos como los suyos. Pero bueno, sentémonos, sentémonos y aprendamos a la visita como es debido. Ay, Simonsito, por Dios. Eso. Gracias, señora. Y dígame, joven, ¿usted a qué vino por acá? Estoy en busca de las hermanas Carmelitas. Tengo asuntos familiares que hablar con ellas. Pero como están en retiro, si el padre Pío también viajó, yo lo estoy convenciendo para que se quede con nosotros a pasar la fiesta de las candelas. Sí, sí, es una fiesta muy bonita, en la que se celebra la fundación de este pueblo. Yo sé que le va a gustar. Sí, pero yo aún no he decidido, si me va a quedar o no. ¿Por qué no? ¿Tiene urgencia de regresar? ¿O es que alguien lo espera? No, no, nadie. Yo soy completamente solo en la vida. Puede sonar algo así melodramático, pero así es. Ah, de manera que no tiene familia, ni hermanos, ni padres. Hermanos nunca tuve. Y mis padres fallecieron hace poco en un accidente. Por eso es que estoy acá, para hacer enterar a las hermanas Carmelitas de la tragedia. ¿Ellas los conocían? Sí, sí, claro. ¿Y usted viene de muy lejos? No, señor, yo soy de la región. Ah, y sus padres, ¿en qué trabajaban? Mi papá trabajaba en un hospital, y mi mamá no trabajaba. Pero ustedes disculpen, ya hablar sobre estas cosas me ponía un poco, un poco triste. Sí, 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 claro, sí, comprendo. Es natural, sí. Nos contó que era hijo de unos españoles muy ricos, y que anda de vacaciones conociendo el país. Sí, entonces es español. Pero no te lo notan nada en el acento. Bueno, porque él ha viajado mucho, casi no ha vivido en Madrid. De allá son sus padres. ¿Y para qué quiere hablar con las hermanas Carmelitas? Trae una carta para ellas. Parece que su familia es muy amiga de la comunidad. ¿Y qué? ¿Y todo eso te contó? Eso y muchas otras cosas. Estuvimos casi dos horas hablando y hablando. Bueno, pero nosotros también lo queremos conocer. ¿Por qué no nos lo trae, Loprisa? Bueno, está bien. Aunque no creo que venga porque él es un poquito huraño. Además, pues no le gusta hablar de su familia. Conmigo hizo una excepción por la gran simpatía que me tiene. ¿Y para qué les dijiste esa cantidad de mentiras? Ay, abuelita, ¿para qué dejen de presumir? Ellas toda la vida me han pasado por el frente a sus amiguitos enamorados. Pero ninguno tiene el porte de Severo Durán. Yo te aseguro que ahora mismo deben estar muertas de la envidia. ¿Y qué tal que ese muchacho te desmienta? ¿En qué momento? ¿Es que tú piensas que yo lo voy a dejar solo un segundo? No, abuelita. Ya que tuviste la gentileza de ofrecerle hospedaje, me le pienso poner al pie como si fuera un perro guardián. ¡Ay! ¡Ay, caray! ¡Otra vez esas benditas goteras! ¡Anaíz! ¡A Polonia! ¡La riquita Márquez! ¡Traigan todas las tinajas y los baldes! ¡Y póngalos aquí antes de que esta casa se inunde! ¡Carajo! Es una lástima esto de las goteras. Usted tiene una casa muy bonita, señora, pero con esta forma de chorrear, le pongo a dar un mueble. No, no. Yo espero que eso lo suceda. Porque como usted puede ver, estos son muebles finísimos. Y recién tapizados en terciopel inglés. ¿Qué tal? Pero sí. No, no, qué vergüenza con usted de este espectáculo tan bochornoso. Yo con el precio de ser una... una patriona excelente que atienda a mis huéspedes como si fueran reyes. Pero usted con que no le contra la naturaleza pues nadie puede luchar. ¡Ay, Dios mío! ¡Y ahora se fue la luz! ¡Ay, Dios! ¡Lo único que nos faltaba! ¡La luz! Amelita, ¿ya le explicaste a tu amigo que estamos estrenando las redes de la energía? Es que, es que quitan la luz a la hora menos adecuada. Bueno. Por mí no tiene que preocuparse. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza es tan grande, abuela! De haber sabido lo que iba a suceder yo no habría permitido que ese vero se quedara aquí. ¡Ay, Chanté! ¡Cuál es tanta importancia al asunto! Cóteles hay en todas las casas y en cuanto a la luz pues si se va en el pueblo se va en todos los alrededores. Lo de la luz se entiende porque es un servicio público. Pero las goteras eso es diferente. ¿Cuándo las vas a mandar arreglar? ¡Cuándo! ¡Cuándo haya plata, mi hijita! ¡Cuándo haya plata! Ya le he dicho que estamos atravesando una situación muy dura y hasta de las mutatas vamos a tener que salir si no nos ganamos una lotería, si no encontramos una guaga o si por lo menos no nos cae una herencia. ¡Herencia! ¡Qué mal! ¿Cómo no lo pensé antes? ¡Ah, sí, eso! ¡Ah, sí! De algo tenía que servir el churro ese dueño de funeraria. Sí, señora. Ahora, existe un testamento. Don Goyo me lo dejó. Yo lo tengo en mi poder. Pero preferiría abrirlo cuando el Padre Pío regrese de Rihuacha para hacerlo en su presencia. ¿Y cuándo regresa el Padre Pío Quinto? Bueno, en unos dos o tres días. Tan pronto le entreguen los resultados de sus exámenes. Ah, ojalá sea pronto porque es que nosotras tenemos urgente necesidad de conocer nuestros derechos. Despreocúpese, señora. Mientras tanto, yo voy citando a los interesados. A propósito, tengo una lista por aquí que el Padre Pío me dejó. Ah, gracias. Pero es que hay otros beneficiarios. Porque que yo sepa, Don Goyo González solo tenía una nieta. ¿Amelita saldaría Gaiza? Continúe, continúe, señora, con la mención de los apellidos. ¿O es que ya cambió de parecer? ¿Es que ahora sí acepta que Amelita era nieta de Don Goyo? Sí, 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 sí. Además, ya todo el mundo lo sabe. Lo único es que Amelita debe ignorarlo todavía. Pero se tiene que enterar porque la lectura del testamento debe hacerse en presencia de todos los herederos. ¿Yo? ¿Y yo qué tengo que ir a hacer allá, señor alcalde? Ya ves, Lola, ¿será que Don Goyo te dejó por ahí algún recuerdito? Porque tú apareces en la lista que el Padre Pío me entregó. Mientras no sea un cajón de muerto, todo está bien. A propósito, ¿cómo van las cosas con el Padre Pío? Regresa mañana con los exámenes. Justamente por eso estoy citando para la lectura del testamento. Llegamos, llegamos. Ya, hijos míos. Muy bien. A ver, un momento, un momento. Tranquilos. Gracias, gracias. Un momentico. Un momentico. Gracias, don Zenobio. Gracias, don Zenobio. Permiso. 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 Muchas gracias, hijos. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Tranquilos que yo estoy muy bien. Estoy muy bien. ¿No ven? ¿No ven cómo estoy caminando mejor que muchos de ustedes? Miren, miren. Estos exámenes no pudieron salir mejor. Déjenme. Tenga, mi alcalde. Agárrese ahí. Tenga, alcalde. Cállese, cállese, mijo, que el sancocho no es para hoy. A ver. A ver. Miren, alcalde. Déjenme ver. Los exámenes no pudieron salir mejor. Bueno, déjenme ver. A ver, ¿cuáles son los resultados, padre? Dejen el escándalo para otro día y a trabajar. Vamos, vamos. A trabajar. Vamos a ver. Hasta luego, hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego. Perfecto, padre Pío. Usted no podría estar mejor. Lo único que necesita son unas cuantas vitaminas. Les dije, les dije. Yo lo dije, lo dije. Me siento como en mis 15. Yo no necesito que los exámenes lo digan. No, tampoco me importa lo que piensen los médicos. Lo digo y eso es lo que importa. Bueno, vámonos para Sandropel. ¿Qué esperamos aquí? Yo odio estar en Tierra Extraña. Mi equipaje. Pronto, pronto. Traigan mi equipaje. Confirmado. Tiene el mal temido llamado de Alzheimer. ¿Y qué se puede hacer para ayudarlo? Nada, Constanza. Desafortunadamente, esta es una enfermedad irreversible. Él tiene... Esta enfermedad produce una atrofia córtico cerebral y la atrofia produce a su vez especie de unas lesiones y enredamientos de las neurofibrillas. Bueno, ante ese dictamen nosotros no podemos hacer nada. Definitivamente, pobrecito el padre Pío V. Tenemos que tener mucha paciencia para lidiarlo. Es el único favor que le podemos prestar. ¿Y ustedes que hacen ahí perdiendo el tiempo cuando no hay tanto que hacer? Pronto, pronto, alcalde, vamos a la lectura del testamento. ¿Qué? ¿Es que acaso no saben que se murió don Goyo González? Es, pues, mi última voluntad que los pocos bienes que dejo en este pueblo en donde he vivido y trabajado toda la vida sean repartidos de la siguiente manera. A mi nieta Amelita Saldarriaga... Yo no soy nieta de ese señor. ¿Eh? ¿Verdad que no, abuela? Deja, deja que lean. Después yo te explico, Amelita. A mi nieta Amelita Saldarriaga le dejo la funeraria con todo el inventario que contiene en este momento a saber. Tres cajones en madera de pino tipo exportación y cuatro en madera de cedro para vender a precios más populares. Un escritorio con su silla acompañada. ¿Y yo para qué quiero en una funeraria tan horrible? Yo no quiero nada. ¡No quiero que me den nada! Sí, sí, sí. Por favor, Amelita. Por favor. Sal inmediatamente de aquí. Tú estás irrespetando la memoria de tu abuelo con ese comportamiento. Él no era mi abuelo. Yo no quiero que me den nada de él. Amelita. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. Afuera. 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 Déjanos tranquilos. Ve. Ve. ¿Se da cuenta mi silla Susana? ¡Ja, ja, ja! ¡Palpe! ¡Palpe cuál es el fruto de sus enseñanzas! Continúe, mi silla. La otra parte de la casa que es el terreno mayor incluyendo prados y solares se la dejo en herencia a Lola Ortiz y a sus hijos. No puede ser. Para agradecerle todos los servicios préstados en los últimos días sin que ya yo no tenía cómo moverme. ¿Para mí? ¿Una casa para mí en el marco de la plaza? ¡No friegue! ¡Ay, eso sí no me lo esperaba padrecito! ¿O yo, mijo? Claro que lo vi, mamá. Pero usted es la única que se lo tiene bien merecido. Que fue la única que le dio la mano al pobre viejo cuando no tenía que moverse. ¡No! ¡No! Esto es una arbitrariedad. ¡Es una arbitrariedad! ¡Sí, mamita! Es una arbitrariedad. ¡Sinlecho! ¡Sinlecho, por favor! ¡Sinlecho! Continuemos la lectura. Los pleitos vienen después. Terminen la lectura, me siento. Es mi deseo que Lola tome posesión del inmueble apenas este testamento sea conocido para que le dé uso conveniente y no se convierta por falta de inquilinos en casalote o terreno baldío. ¡No! ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Eso es un profilo! ¡Y yo no! ¡Ese señor tenía que dejarme para los ojos! ¡Nada, nada! ¡No! ¡Todo esto me parece un sueño, hijo! Lo único que le avuto es que Mauricio no esté aquí. ¡Margullero! ¡Sí! ¡Margullero! ¡Infeliz! ¡Claro! ¡Pero tenía que darnos lata hasta el último momento! ¡Sí, señor! ¡Hasta el último momento! ¡Ah, no! ¡Ahí está retratado de cuerpo entero porque ese, ese testamento es una ofrenda para nosotros! ¡Ja! ¡Mire que ir a dejarle mis que semejante casa a una lavandera infeliz de calzoncillos como es la Lola Ortiz! ¡Ah! ¡Por favor, abuela! ¡Trata de hablar más bajito! ¿O ves que ese vero se encuentra encerrado en el cuarto de huésped y si te puede oír? ¡Y a mí! ¿Qué me importa que me oiga? ¡Pues que me oiga! ¡Tú bien sabes que cuando yo tengo rabia no me puedo callar! ¡Que me oiga! Bueno, con rabia o sin rabia hay que recibir esa funeraria, mamita, porque hoy estuve revisando tu libro de cuentas y noté que materialmente no tenemos de dónde agarrarnos, mamita. Lo más grave de todo es que yo necesito plata para esa operación. Sí, desgraciadamente tenemos que recibir la funeraria porque la necesidad tiene cara de perro. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Si nuestros antepasados supieran lo que estamos sufriendo, bajarillen de sus tumbas a ayudarnos. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, qué humillación! ¡Yo ahora! ¡Yo la dueña de funeraria! ¿Esto qué es? Ya sé que no quieres volver sobre el tema y por eso he resuelto escribirte esta nota, Orlando. Necesito buscar a mi hijo. El matrimonio que lo adoptó murió hace poco. Él debe andar solo por ahí y yo me siento responsable. te ruego que me entiendas. ¡No! ¡No y mil veces no! ¡No! Le agradezco mucho que haya aceptado mi invitación, Montier Falla. ¿Crees que usted es la única persona que puede explicarme bien cuáles son los derechos que tenemos sobre esa casa que nos dejó murió? Bueno, muy bien. Vamos, vamos por partes. Cierrenme esa puerta y usted consíganme una hoja de cuerno y un lápiz. Yo quiero pintarles un mapa para que ustedes sepan cómo es la forma de la casa. ¿Sí? A ver. ¿No? Bueno. Este es el terreno que ustedes delegaron, ¿no? Bueno. Por el oriente colindan con los terrenos de doña Vizia Susana de Saldariaga. ¿Sí? Por el occidente con los terrenos de don Seafín Palacio. Aquí queda el sur. Esto corresponde a la antigua casa de los Cala. Y este parte de aquí es el frente de la plaza, ¿no? Es la parte del norte. Bueno. O sea que ustedes son dueños de esta parte. Ahora bien. Aquí hay una muela incrustada que es la parte que heredó a Melita Saldariaga. ¿Sí? Lo que quiere decir que ustedes son dueños de toda esta parte. O sea que nosotros vamos a tener que convivir con la familia Saldariaga. Bueno, en cierto modo, sí, porque ustedes colindan con los lindedos de ella, ¿no? Además, teniendo en cuenta que hay una puerta anexa aquí que colinda con la otra. Sobre todo en lo que tiene que ver con el frontis. ¿Y a nosotros qué nos importa esa vaina? La mayoría de la casa es de nosotros. ¿Sabe qué, mamá? ¿Por qué no le compramos ese pedazo a la vieja? Ay, mi hijo, ¿y con qué plata? No, no, no. Pero ahora dejémonos de tonterías y de hacer castillos en el aire. Miren, Lora, yo les quiero recomendar una cosita, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer es levantar los chiritos e irse para el otro lado, hacer posesión de eso. O si no, esta vieja es capaz de que puede demandar el testamento. ¿Y esa viejita puede hacer eso? Claro. ¿No es que Amelita Saldariaga es la heredera forzosa? Pero si ustedes se trasladan mañana mismo, quedan amparados por la ley. Ah, sí. Ajá. Pues entonces nos mudamos mañana temprano. Linas a recoger todo y a organizar el equipaje por allá ustedes y por acá, por allá. Porque pronto, pronto, mañana mismo nos vamos a mudar. ¿Qué es esto, abuela? Lola Ortiz y sus hijos se están mudando a la casa de Don Goyo. ¿Ya? Ay, no, pero qué gente tan agayuda. ¿No terminaron de leer el testamento cuando ellos ya se están mudando? Ah, no. Eso sí, nosotros vamos a tener que ir a posesionarnos de la funeraria inmediatamente antes de que esos muertos de hambre se aduellen de todo. Sí, sí, mamita, tienes razón. Amelita, es mejor que te preparen para que nos acompañes. No, yo no voy. Conmigo no cuenten para eso. Hoy es el día de las candelas. Empiezan las fiestas. ¿O es que ustedes no piensan ir al paseo que ofrece la alcaldía todos los años? Ay, Amelita, por Dios, esto es más importante que cualquier paseo. Es que no comprendes que está de promedio la operación de tu padre. Ay, abuela, pero eso lo podemos hacer después. Yo ya invité a Severo Durán. Le dije que iba con él al río y lo presentaba con los demás. Amelita, pero si es un solo minuto nada más. Mira, pasamos por la funeraria y luego sigues para el paseo. Hijita, es que es importante ir contigo porque tú eres la directa heredera y si las autoridades preguntan cualquier cosa... Está bien, vamos, pero que sea rápido. Yo no voy a coger ni un centímetro más de lo que me corresponde, así que ustedes pueden quedarse tranquilos. Sí, además lo bonito que tiene es la casa porque lo que es esa funeraria es oscura, llena de cajones y huele a muerto. Ya se siente. Vámonos de aquí, papá. No quiero imaginarme todo lo que se van a burlar de mí, mis compañeros. Amigos y vecinos de Santropel, la alcaldía municipal los invita a la orilla del río para disfrutar del sancocho de Chico. Ay, mi hijo, apúrese, apúrese, acabamos de meter todos esos checheres a ver si preparan el sancocho porque hoy es un día de muy buenas ventas. Habrá conjuntos musicales y diversión para todos. Chico! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!